No es tan solo que ha empezado el proceso hace 30, 40 años atrás, pero que empieza la conformación de los Estados. Nosotros éramos un pueblo muy grande, un pueblo que vinieron y nos cortaban en dos. El pueblo mapuche estaba de la parte de Mulu-Mapu y Puel-Mapu, que era la parte de hoy, ellos más llamados Chile y más llamados Argentina. Eso es nuestro pueblo, esa es nuestra nación. Y hoy estamos ante una realidad de crearse este Estado dentro de los pueblos. Y esa es la reivindicación de nuestro pueblo que ha sido, no tan solo por casualidades, los que estaban tenían que, tuvieron que aceptar que existen distintos pueblos. Nuestros compañeros hicieron mención hace rato de que estuvimos por ahí con la Corte Suprema. Y en ese sentido hablábamos nosotros de cómo ha sido la violencia, ¿no? Ella salió diciendo, bueno, pero hay que hacerlo todo bien, pero sin violencia. Entonces nosotros no podemos negar que el Estado fue violento. La creación del Estado como pueblo, como Estado, de la parte de Chile y la parte argentina, la creación de todo, del leitato que tiene el Estado, en el sentido político, político, ideológico y social. Nuestro pueblo tenía eso. A mí me toca hablar de la identidad. Yo hablé del Mapudumún. El Mapudumún es el habla de la tierra, el habla de todos los seres vivos de la tierra. Y una identidad que nos da, que yo me llamo Benito Kumilau. Ese Kumilau tiene una identidad, origen y descendencia, decimos nosotros los Mapuches. Tenemos un tubunio y un cupano. Un origen y una descendencia. De cada uno de nuestros peñicos y acá, Cuarimayo, esos nombres raros que tenemos, no dan la identidad territorial. Ese identidad territorial nunca se termina. Para nosotros no es como el tema de, no tenemos nada contra la otra sociedad, como decía nuestro compañero. Cada uno tenemos una creencia y cada uno vemos la vida como mejor nos parezca. Y otro lo hacemos porque tenemos seguridad y sabemos de dónde venimos. Nuestro tubunio, otro cupano, no se va a ir ni al infierno, ni siquiera porque somos buenitos, aunque hagan algunas partes. Nosotros tenemos un origen y una descendencia. Yo, mi cupano es el mar. Mi origen al día que desaparece mi cuerpo, esa fuerza natural sigue viviendo. Es el origen y descendencia de cada uno de nosotros. Eso es lo que hay identidad y no hay proyección como un pueblo. Y la proyección como pueblo ha sido, a pesar de la violencia con que nos trataron los estados, de imponer de una forma diferente de vivir, pensando que nosotros no estábamos organizados. Nuestro pueblo tenía una organización social, política y económica. Nunca vivimos la miseria, vivimos bien, porque teníamos todo. Y nuestros compañeros hablaron de mucho, de las partes jurídicas, políticas. Nuestro pueblo tenía. Nuestra organización se llama Norfe Leal. Es donde se centra la parte jurídica de nuestro pueblo, donde proyectamos el pensamiento político y político. Eso significa una organización con identidad. Cada organización que hoy representa este encuentro tiene origen y descendencia. Y no está sacado de los libros. Está hecho en ese mundo que nosotros llamamos territorio, en esos bosques donde nos quisieron correr, de los pehuenes, de la sal, del agua, del mar, que hoy están contaminados, pues nosotros somos eso. Y así como está el mar, así como están todas estas vegetaciones contaminadas, nos pasa igual a nosotros, ¿no? Hoy hablamos amistad en otro idioma porque nos impulsían violentamente de una forma de vivir diferente. Esa forma de vivir diferente nos ha hecho perder una parte de nuestra identidad. Pero no se ha terminado. Está débil, pero estamos vivos. Ahí estamos presentes. Y yo quiero hacer un poco con el tema del Estado, ¿no? Porque nosotros, no sé si ser agradecidos del Estado, de que hoy tiene el poder, ¿no? Como dicen cuando una presidenta. Nosotros hemos vivido varios precedentes. El presidente de facto, la dictadura militar. Y tuvimos también nosotros la confederación en Neuquén, en pleno dictadura militar, se conformó la confederación Mapuche. Lo pudieron terminar a nosotros. Pero ese esfuerzo de proyectar y pensar que es posible reivindicar la existencia a pesar de la negación, esto es de hecho posible que el Estado no pueda negar. Hoy es imposible que se niegue la cultura. Hay una cultura que... Nosotros no somos la cultura violenta. No somos la cultura que imponemos al Estado argentino una forma de ser. Nosotros lo que le pedimos al Estado argentino y al distinto Estado de América es que debemos entender nuestro posicionamiento y que ese posicionamiento, ese conocimiento, ese saber pueda servir para otra sociedad. Sabiendo que el Estado los Estados son las sociedades. Nosotros decimos los normas puchas. Todas las sociedades, los barrios, no es el poder que tiene la presidenta simplemente, sino que son la gente. Los abogados, los jueces, los maestros. Cuando cambiemos esa visión, ese poder que tenemos en la parte humana, eso hace posible que podamos vivir en una sociedad madrina y podamos entenderlo, ¿no? Porque a pesar de los años que tenemos, doscientos, trescientos años de convivencia en este Estado, todavía no sabemos, no lo conocemos. Ahora hay más, hay más, ¿y cómo están? No lo podemos entender. Hemos aprendido el idioma castellano, un idioma impuesto también, y que también a nosotros nos ha servido. No es que por ahí todo es malo, pero ¿para qué nos va a servir? Nosotros con nuestro compañero decíamos, hasta nos hemos aprendido a describirlo. La simbología no porque es una cuestión natural, pero todo lo que hemos escrito y hemos tomado, este elemento del invasor, como lo podemos decir, o de la otra cultura, para proyectar y pensar y también hacer público nuestro conocimiento, nuestro saber. Entonces, en ese sentido, lo que el Estado, lo que ha hecho y lo que está haciendo el Estado, como lo está pasando hoy en Chile, en Chile hoy ellos son terroristas ante sus tierras, porque son el Masei, nosotros nos pasa igual. Nosotros cuando hablábamos, solo el hecho de ser mapuche, ¿no? Éramos, estábamos violentando la constitución provincial. Entonces, esos procesos los hemos pasado y seguimos pasando, ¿no? Es una cuestión muy difícil, pero hemos avanzado también, no tan solo porque nosotros somos, a partir de la capacidad que tenemos, también nos han apoyado las distintas fuerzas, ¿no? Como hoy acá, el que nos abran la puerta por estar acá, ser parte de este lugar, porque uno se siente parte de este lugar, porque hemos, bueno, solo el hecho de escucharnos nos sentimos parte de una sociedad diferente que va cambiando y eso es posible y sabemos que es posible. Entonces, esos pasos son los que nosotros como pueblos reivindicar la existencia de la identidad cultural de los pueblos, no es tan simplemente hablar el idioma o escribir un idioma o decir que somos mapuche y te vuelves. Creo que el idioma va mucho más allá y el idioma acompaña un montón de elementos que hoy estamos negando. La cultura de los pueblos indígenas se debilita culturalmente cuando nuestros territorios son usurpados, cuando nuestros territorios se llega a la mega minería, la petrolera, nuestros males se empiezan a contaminar. Hablaban de la medicina tradicional de nuestro pueblo. Hoy, la mayor parte de nuestras mejores tierras lo tienen los tan tenientes. Planes, Renetón, Tinelli, Grandes, Futbolita, tienen miles y miles de hectáreas de las mejores medicinas del pueblo indígena. Hoy está cerrado ahí. Entonces tenemos, y eso depende también de la medicina, la salud, la economía de nuestro pueblo está en ese espacio. Pero hoy tenemos un gran debate hacia adelante cómo sostener nuestra cultura, cómo sostener nuestra identidad depende de tu espacio. Yo decía ayer cuando la la vicepresidenta de la Corte Suprema, yo decía que no tan solo era una cuestión de 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 vindicar simplemente estos derechos, sino también era de cómo el Estado o la justicia tiene que empezar a cambiar, tiene que empezar a conocer, tiene que empezar a dar cuenta que nosotros nunca ejercimos la violencia. El pueblo, como decía Peña hace rato, nuestros grandes educadores del pueblo indígena hoy están en algunos universidades o en Europa el día pasado se tenía una mucurá, calcucurá, los restos de esos Peña y Toría están presos. Entonces siguen, entonces esas fuerzas naturales que han dejado esa vida, que dejaron nuestros pueblos, ojo por defender los recursos económicos que había en los territorios, es decir, no era una defensa de la vida, esta vida que muchas veces decimos que es posible parar la contaminación, porque no es tan solo perjudicar a la sociedad indígena, sino a toda la sociedad. Entonces, ese punto que me toca a mí hablar de la identidad de nuestros pueblos, el idioma de nuestros pueblos es el idioma que hace posible entender el mundo natural, porque el idioma, el habla de la tierra y la única forma de entendernos con nuestro mundo es el idioma, y ese idioma es que todavía lo mantenemos y todavía lo proyectamos y que está intacta todavía todo el saber, ¿no?, en la parte política, ideológica, social, donde nuestro pueblo supo sostenerlo. Entonces, en ese sentido me parece que es importante también poner en práctica lo que nosotros decían por ahí hablamos de los convenios, de las distintas leyes. Las distintas leyes no han salido por casualidad, sino por la resistencia de nuestro pueblo. Esas leyes han sido posibles que hoy todavía no se entiende. Hay una cuestión muy grande, muy diferente, que es muy difícil de entenderlo cuando hay que paramos entre la justicia y los derechos de los pueblos. Ese derecho todavía no está incluido. Ese derecho que se dedica a la vida, al derecho de ser parte de un pueblo, a sentirnos libres y ejercer la autonomía como decía nuestro compañero. Y nosotros lo seguimos ejerciendo. No es que la autonomía y la libre determinación nosotros no la ejercemos. Nosotros los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en especial hacemos nuestro nuestra creencia es reivindicar la filosofía del pueblo indígena, el pueblo mapuche. Nosotros hacemos nuestros camarucos, hacemos nuestra ceremonia y lo hacemos autónomamente. Ese es el ejercicio de la autonomía de nuestros pueblos y lo hacemos en distintas comunidades. En el chipanto, el año nuevo mapuche, nos buscamos un diccionario, una biblia para decir cómo ejercemos este saber. Lo hacemos libremente y ejercemos la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos. ese paso es que tenemos como un pueblo el único que nos han quitado a nosotros y es el color de la piel, ¿no? Muchos de mis compañeros dicen, bueno, pero tenemos 50 años y todavía nos salpones blancos el pelo. Pero no es porque seamos mejores y peor que otros, sino que porque tenemos el origen, la descendencia de nuestro pueblo. Es eso. Nuestras madres han muerto de más de 100 años. Ni siquiera se le han puesto el pelo blanco, ¿no? Entonces... Pero es una cultura y a mí por eso que han hecho... Están investigados nuestros pelos porque nos han apanado. Están en San Jerez y nos han apanado nuestros pelos para hacer investigaciones. ¿En serio? En Pensilvania están nuestros cabellos, nuestros mayores que nos han apanado para saber cómo nosotros... ¿Cuál es la sangre? Si tenemos los anticuerpos para mantenerlo bien. Entonces, todo eso ha pasado. Pero eso no pasa por casualidad. Pasa porque nos hemos mantenido en ese lugar que se llama territorio mojuche o territorio de los pueblos indígenas donde vivimos y compartimos la vida natural. Ese es el ejercicio de los derechos de los pueblos y que muchas veces se ha ido de... debilitando, seguro, pero no... se ha muerto. Hoy estamos acá reivindicando la existencia de nuestros pueblos con orgullo porque tenemos una identidad propia, la identidad, un origen que nos da identidad territorial y la identidad de cada pueblo y este pueblo, cada uno de nosotros tenemos ese origen, ese origen que nos enriquece, que nos proyecta como parte del pueblo y entender a la sociedad, ¿no? Porque decimos que nosotros no podemos ser como decían algunos gobiernos que... que... no es que nosotros seamos un grupo de gente que queramos negar la existencia del Estado. decimos que el Estado tiene que reconocer la sociedad, tiene que reconocer que existe un pueblo diferente y queremos sostenerlo como un pueblo diferente, con todo nuestro saber, nuestro conocimiento y que nuestra existencia como pueblo pueda ser un aporte para la generación abridera, sabiendo que nosotros hacemos también un análisis de lo que ha pasado o la visión que tiene el occidental es vivir hoy, ¿no? No le interesa lo que venga del futuro, lo que nos pasa con la minera, con la petrolera o con la perteniente que avanza sobre nuestro territorio, una persona como Benito tiene 900.000 hectáreas y toda esa tierra en la mapuche y la práctica del Estado le ha dado la posibilidad de que esté ahí. Me ha hecho un análisis de esa cantidad. Entonces, el pueblo mapuche vivíamos toda esa intensidad de tierra, pero no para sustraer todas las riquezas que tenía. Entonces, en ese sentido, cuando se contamina, se mata, se cierra nuestros espacios territoriales, nuestra identidad, nuestro origen y nuestra descendencia se va debilitando. Entonces, me toca hablar de estos, de los quiénes somos, por qué somos originarios, por qué tenemos una descendencia o por qué tenemos origen de cada uno de nuestro pueblo. Y la originidad de nosotros es nuestro nombre. Cada uno tenemos un origen y una descendencia y que va a seguir existiendo para siempre. vamos a ver. ¡Gracias!